Son un riesgo para conductores y peatones, los puentes de Avenida Nacional y 57 Poniente, así como el de Manzanilla en la colonia Gregorio Ramos, al encontrarse en malas condiciones. Al oriente de la capital se ubica el puente de Manzanilla, donde vecinos llevan más de tres años alertando sobre el riesgo de colapsar ante la pérdida de gaviones que sostenían la tierra y uno de los pasos peatonales. Sí, se pone más feo por lo mismo de que está muy resbaloso y pues no se puede pasar cuando llueve, por lo mismo de que está muy resbaloso y mucha gente pues sí se ha caído. Inclusive ahí también, ahí de ese lado se dan cuenta, también ahí de ese lado está peligroso porque ya está más angostito. Desde que se cayó el cabello ese, desde ahí se quedó todo mal. Ahora se volvió en una bomba de tiempo. La semana pasada cayó un repartidor en motocicleta luego que se deslizara parte de la tierra y cayó seis metros aproximadamente. Riesgo de que aquí se va a separar el puente y que está jalando la barra también, o sea, imagínese, sí es muy riesgoso a ver qué pasa. Vecinos piden una vez más su intervención antes que inicie la nueva temporada de lluvias que provoque el colapso de la banqueta, que solo flota al no tener una base que lo sostenga. Por otra parte, en la avenida Nacional y 57 Poniente, la estructura del puente vehicular presenta una grieta que abarca todo el cruce y presenta un ligero hundimiento que provoca inestabilidad con el paso de vehículos pesados. Pues sí está un poco deteriorado, deteriorado y sí requiere su mantenimiento, así se ve la falta de mantenimiento por parte de la autoridad. Así es, cuando pasa el servicio pesado vibran bastante y sí es un riesgo a veces pasar, bueno, para los peatones. Colón nos señalan que desde el año pasado fue reportado a la autoridad correspondiente sin que hasta el momento sea atendido. Con imágenes de Aurelio Martínez, para SICOM Noticias, David Portillo.